La Asociación de Familias de Presos Políticos realizaron un plantón en las afueras de los juzgados de Tipitapa, exigiendo la liberación del preso político Marcos Antonio Campos Garay, acusado de robo agravado. Lo que pedimos es que él sea atendido médicamente. ¿De qué se le está acusando? Se le acusa de robo agravado, el cual él no necesita de eso, porque él era comerciante en el mercado mayoreo, y él ha comprado, o sea, él ha tenido los mejores teléfonos que sean, no anda rodándose un teléfono viejo, ¿verdad? Pero él ya tuvo un juicio en Managua, lo acusaron, lo condenaron por cinco años por lo mismo, y aquí viene y le montan otra calza del mismo problema, de robo agravado. ¿Él había salido por la ley de amnistía? No, él todavía no. Bueno, el problema es de que estaba como robo común, ¿verdad? Pero ya la situación ya no la aguanté, y tuve que recorrer a los medios para, porque la verdad es la cosa que como él participó en los tranques, en las marchas, todas las marchas de Managua. Este 30 de octubre cumple 11 meses de estar detenido. El abogado Arnulfo López dijo que el juicio se ha reprogramado en siete ocasiones, violentando los plazos procesales del Código Penal de Nicaragua. Y es por ello que nosotros lo estamos haciendo presente el día de hoy para alegar de que este caso ya se ha vencido y que el juez debe emitir una sentencia sobre seguimiento por vencimiento de plazo. ¿Cuál es la situación del juez? La situación actual de salud, él presenta un estado de salud que se puede ver con los ojos, muy tranquilamente, sin lentes, vamos a poder apreciar que está gravemente, porque él cuando ingresó al sistema estaba una persona robusta, fuerte, el día de hoy lo miramos muy delgado, producto de los sangrados que él está teniendo actualmente en su destino cada vez que va al baño. La Asociación de Familiares de Presos Políticos reportan que al menos 15 reos presentan diversas enfermedades, la mayoría son infecciones en la piel. Noticia 12, Armando Amaya.